sonido felino bienvenidos amigos a una reparación de computadoras más y bueno tenemos la computadora hp que es parecida a la mía que está ahí en el rack sólo que está pues es un poco un modelo un poco más nuevo más viejo no sé bueno qué nos dice dice reparación dice su pc no puedo detectar con no pudo desconectarse correctamente no se pudo ok si sí presiona entrar vamos a darle entrar de nuevo en enter ajá bueno aquí ya entra eso que sale es por un error de corriente algo le hicieron mal tiene que entrar aquí en reparación donde señala mi pinche dedo ahí está iniciando esta diferencia de la mía no hace ruido lo cual es algo que no se me hace muy común pero bueno la mía parece un pinche avión cuando la haces andar va a ser empieza a chiflar y como tiene cinco o seis ventiladores adentro está bien alterada luego se las enseño bien pero es es parecido al mismo cajón la bronca es que está pues sólo un ventilador al procesador directo entonces no es como que aviente mucho calor aparte la mía no la mía tiene hoyos aquí ajá y está no bueno ser amigos vamos a continuar espero amigos ya vi lo que tiene son errores de insta de instalación que otro güey le hizo y no sabe hacer nada pero quiero que chequen estos dos programas este no estos dos wow o sea pinche recuerdos los que los llegamos a usar más este güey este si no saben qué es de abeja se los pongo rápido es uno para descargar música te sale un cuadrito que trae varias listas tú pones la canción y te saca varios resultados como si hoy en día buscáramos la canción directamente en chrome ajá es este yo antes me acuerdo que toda mi música la descargaba aquí aquí tú dónde está la flecha aquí tú pones tu música y aquí te salen todos los resultados posibles ya hoy en día pues podemos descargar la música directamente del chrome no pero pero antes no antes usaba mucho ese y tuve cachar que si no me recuerdo también te iba a meter virus esa chingadera porque si no sabías calcular el peso de tus vídeos al bajarlos esa madre agarraba espacio de más se trababa la computadora es un desmadre entonces por eso si los que recordamos estos programas sabrán de lo que estoy hablando bueno amigos vamos a terminar de hacer esto ajá y bueno vamos a acomodar lo que es el escritorio para quitar de más no dar de tanto en abrir acomodar la barra y muchas cosas pequeños detalles que hacen que la computadora vaya más rápido ajá bueno amigos vamos a hacer la modificación voy a hablar con mi cliente porque esta versión de office no es la original entonces este hay que instalarla y un desmadre bueno vamos amigos vamos a continuar bueno amigos este ya descubrimos la falla de esta es el disco duro lo vamos a cambiar por un ssd este esa es una y bueno el mismo cliente nos trajo ahora esto esta impresora una hp el modelo aquí se los voy a poner a ver ahí está toda la calcomanía si la quieren leer póngale pausa al vídeo y bueno este ya los ya los probé estos cartuchos así directos con papel y si sacan bien la tinta esto no hay problema la bronca es que esta madre al iniciarla no detecta nada ok entonces lo que voy a ver se los voy a poner nuevamente los cartuchos ajá le voy a poner nuevamente los cartuchos para confirmar que no son los cartuchos los que están dañados sino el sistema de la impresora porque estos por lo general este tipo de impresoras traen este tipo de controles imprimir a color blanco y negro este es para cancelar impresión y estos madres no sé para que sean su pequeño display y bueno vamos a conectar de hecho aquí dice en cual va cada uno aquí va el de color y aquí va el negro para no voltearlos y confundirlos bueno vamos a conectarlo amigos a esa computadora que está allá la vamos a prender y bueno ahorita regresamos a conectarla y bueno amigos aquí continuamos con la reparación ya otro día bueno este es el disco se lo vamos a reemplazar si amigos este se lo vamos a quitar y le vamos a poner este ajá le vamos a poner este ya que pues como sabrán es mucho más rápido este que esas madres como arranque y instalarlo correctamente ya que venía instalado pero de una forma pues que no sirve o sea no detecta nada no tiene nada ajá bueno vamos a limpiar este güey porque la pasta está más pinche seca que el cemento en serio o sea literal la puedes arrancar con el dedo y literal está bien pinche seca se hace polvo en serio se hace como polvo entonces mejor hay que limpiarlo bien con tiner y todo este también hay que ya está atornillada la placa por fuera que casi no se ve porque está esa madre ahí está vamos a acomodar este güey estos cables los voy a poner en su lugar aquí las memorias o sea se limpia todo ajá vamos a limpiarla amigos bueno amigos ya estamos aquí de regreso ya la armamos por completo como ven ya quedó limpiecita y todo mucho mejor a como estaba ajá bueno ahí ese hueco que se ve al fondo son otros adaptadores para otras cosas que no sé que son pero bueno ya está ya le pusimos el ssd ya la estamos instalando y bueno antes de continuar amigos fue un desmadre ponerla porque más que nada la pinche fuente de allá esa fuente de ahí fue un desmadre ponerla porque este para ponerla tiene truco hay que como que hacerla como columpio para abajo y otra vez esta tiene un es un truco para que entren ya me estaba encabronando hasta que ya entró y bueno ya está amigos ya está armada ya está casi completa nada más es que se instale y bueno ahí vamos a esperar a que se instale amigos y ya para finalizar este vídeo